bienvenidos a la cocina de norma hoy vamos a preparar una deliciosa mermelada de fresa muy básica en muchas preparaciones te va a ser muy útil vamos con la receta lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestras fresas y ponerlas a desinfectar utiliza el desinfectante de tu preferencia cuando estén bien desinfectadas les vamos a cortar la coronita y las cortamos en trozos pequeños colocamos una ollita al fuego y agregamos las fresas azúcar y jugo de limón mezclamos y dejamos al fuego hasta que la preparación alcance una temperatura de 100 grados centígrados también desde un día antes puedes dejar macerando las fresas con el azúcar colocas en un tazón las fresas el azúcar el jugo de limón lo mezclas y lo dejas macerar toda la noche y al día siguiente únicamente lo pasas al sartén y lo llevas al fuego eso hará que también en las fresas suelten un poco más de jugo mantén la preparación a fuego medio nada de líquido agregue todo es lo que ha soltado la fruta y el azúcar que se ha disuelto para checar la temperatura ayúdate de un termómetro para dulces son muy económicos y fáciles de encontrar en las tiendas de artículos para repostería recuerda debe llegar a 100 grados centígrados listo ya alcanzado los 100 grados apagamos el fuego y la retiramos cuando aún esté caliente la colocamos en un frasco esterilizado y dejamos enfriar completamente antes de consumirla yo voy a utilizar de este tipo de frascos porque es poquita y en casa se termina muy rápidamente pero si quieres que te dure por más tiempo utiliza otro tipo de frascos les recomiendo también guardarla en refrigeración ya que no contiene conservadores recuerda que los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción la receta escrita la podrás encontrar en mi blog la cocina de norma donde también podrás encontrar más de 300 recetas seguramente si esta receta te gustó te invito a suscribirte nos vemos en el próximo vídeo